Aquí estamos por Conclusión TV con otro envío Muy bien Edgardo, muy interesante Es una temática que no habíamos abordado ni de costadito Así que estamos abriendo nuevos temas en el programa Importante que desarrollemos la ciencia del conocimiento Los desarrollos tecnológicos, los desarrollos industriales, las innovaciones Y por eso vamos a charlar con Ignacio Sanziovitz, presidente del Polo Tecnológico Rosario El Polo Tecnológico es Innovación, Gestión y Calidad Centro de Referencia Internacional en el Desarrollo Científico Y la Innovación Tecnológica Y lo digo con énfasis porque antes de entrar al programa hablábamos que Hay cosas que se desarrollan en Rosario Y que hay que difundirlas Totalmente Que son de muy buena calidad Tenemos muy buenos profesionales Profesionales formados En la UNR también Exacto En esta UNR La UNR suele ser un buen espacio, digamos, de formación Y gran parte de ellos están dando vueltas en estas buenas iniciativas que tiene la ciudad Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Bueno, muchísimas gracias a vos Nos ponemos en ubicación y en tema Digo, contémosle a la gente dónde está ubicado El Polo, que es un lugar emblemático de la ciudad que muchos conocen De donde vivan hay una referencia que es importante Y quizás pasan cerca y no saben qué está pasando ahí adentro Bueno, en primer lugar, el Polo Tecnológico Rosario Es una asociación civil público-privada Que tiene más de 100 empresas socias de base tecnológica y biotecnológica Tiene la suerte de tener un parque tecnológico Un campus tecnológico que obviamente es de la ciudad Se encuentra ubicado en la Madrid al 400 En pleno zona sur de la ciudad de Rosario Por ahí para algunas personas puede ser como referencia En lo que era el ex batallón 121, el ex batallón militar Bueno, ese predio se puso en valor Después de quedar abandonado por algunos años Y la provincia, la gestión de aquel entonces Decidió tratar de darle otro destino, otro foco a este espacio Y bueno, ahí se dio de que el Polo también estaba en el tiempo Y momento preciso y espacio justo Y bueno, podemos coincidir un poco las visiones Nosotros desde la institución estábamos buscando también un lugar Para instalar un proyecto de parque tecnológico Bueno, coincidieron las dos necesidades Y de ahí surgió lo que hoy es Zonaí Este predio que cubre las necesidades vinculadas a empresas Hoy tenemos instaladas y radicadas más de 30 empresas socias del Polo De las 110 que tiene el Polo hoy dentro de su sociedad Y tiene también un lugar para emprendedores Y para toda la comunidad que está dando los primeros pasos En esto del mundo digital y de la innovación En ese vínculo que hay entre las 100 empresas y las 30 asociadas ¿Hay un intercambio? ¿Hay una complementación en los desarrollos? Imagino que hay software Bueno, contanos qué tipo de desarrollos se hacen ahí Qué tipo de investigaciones, ¿no? Bueno, está buena la pregunta La realidad es que el Polo es muy heterogéneo En cuanto a los servicios que tiene Creo que es un valor agregado que tiene nuestro Polo tecnológico Porque hay empresas vinculadas al desarrollo de software tradicional Al desarrollo de software más específico y de nicho A todo lo que tiene que ver con soluciones de hardware Y a infraestructura, telecomunicaciones Todo lo que responde a las ciencias de la vida La biotecnología Que ahora pareciese estar como muy de moda Por algunos hechos puntuales que han salido Pero que la realidad es que la ciudad de Rosario Y la región hace mucho tiempo Que tiene muy buenos profesionales vinculados a la biotecnología Después tecnologías aplicadas al agro Tecnología aplicada a distintas verticales puntuales Al mundo de las finanzas también Con lo que se conoce como el mundo vintage Hay muchas empresas que prestan distintos tipos de servicios Que obviamente todos son servicios de base tecnológica y digital Pero que se van focalizando de acuerdo al tipo de rubro Y al tipo de clientes que van atendiendo Y entre sí también se da una muy buena articulación Una muy buena vinculación Algo que por ahí dentro del Polo nosotros lo naturalizamos Pero a veces no es tan natural Y bueno, me parece que es algo positivo a destacar también Bien Tenemos como referencia del Polo Algo que hemos charlado Y seguramente vos lo charlaste en la radio Yo escuché ese día, no escuché el programa Porque nos hacemos control de aire Nos escuchamos principalmente Uno de los desarrollos que sorprendió a Rosario y al país Fue el desarrollo del respirador En un momento crítico de la pandemia Cuando comenzaba que no teníamos respiradores No teníamos ni alcohol en gel No teníamos mascarilla La pandemia irrumpió en todo En la vida de nosotros Y en la vida de los estados como tal A los gobiernos nos sorprendió Ni hablar de Argentina con un problema político Respecto de su Ministerio de Salud Pero para no meternos en eso ¿Cómo llegaron al respirador tan rápido? Bueno, a ver La realidad es que desde el Polo Y desde lo que es el ecosistema de ciencia y tecnología De Rosario, de la región y de la provincia Hay un propósito fuerte Vinculado a que tenemos la capacidad Y la potencialidad Desde aquí De poder generar soluciones digitales locales Para problemáticas que son globales Y el caso que vos estás nombrando Que tiene que ver con el respirador Justamente atiende a esto A una problemática mundial Estamos hablando de una pandemia Por ahí un hito de los más trascendentes Que nos ha tocado vivir A todos los que estamos Y nos tocó vivirlo Padecerlo Y transitarlo Y llevarlo de la manera que pudimos Cada uno de nosotros Pero que bueno Gracias a Creo yo Que el país Argentina Tiene una gran potencialidad En cuanto a lo que es innovación Ciencia Tecnología aplicada Porque bueno Todo esto de La investigación También Uno empieza a ver sus frutos Cuando empieza a aplicarse Y empezamos a hablar De lo que es ciencia aplicada Bueno El ejemplo del respirador Es un ejemplo concreto De esto Poner en valor Todos esos conocimientos Adquiridos A través de De la educación Una educación pública Muy fuerte Muy sólida Muy Sostenida A lo largo del tiempo Y ahí se ven Sus verdaderos frutos ¿No? Porque Ahí han pasado Por el proyecto del respirador Desde ingenieros industriales Ingenieros mecánicos Eléctricos Ingenieros en sistemas Desarrollo de software Entonces Estamos hablando De muchos perfiles Que tienen que ver Con lo que se conoce Como la industria Del conocimiento Lo que se conoce Como el mundo De la ciencia Y la tecnología Pero De vuelta Destaco esto Pensando en Una tecnología Y una ciencia Aplicada A un problema Puntual Y eso Me parece Que es muy positivo Y vos lo has nombrado También ¿No? En un corto plazo A veces También tenemos resultados Pero a largo plazo Bueno Venimos teniendo Una tendencia Donde los hitos Tecnológicos Se dan con una frecuencia Cada vez más corta Y eso Justamente Requiere Que las habilidades De formación Y de capacitación También estén alineadas Un poco A esas Velocidades En cuanto a los hitos Tecnológicos Que van a dar Ignacio Me gustaría Me gustaría poner El punto acá En el tema De la formación No hablamos De la formación Universitaria Muchas veces Se habla De que se necesitan Profesionales Que el área Está demandando Y no hay respuesta Para eso Ha habido iniciativas De gobierno De intentar Promocionar el tema De la formación En ingenierías Bueno Hay ciertas iniciativas Que intentan eso ¿Qué es lo que falta? Hemos visto Que a lo mejor No hay como Buena Forma de encauzar Estos intereses En la escuela secundaria Bueno Hay un montón De cuestiones Para ver Por qué faltan Ingenieros Por qué la gente No estudia Estamos hablando De carreras largas Que requieren Mucho tiempo Un promedio Un promedio De siete años De formación Gente que tenga Ganas De dedicarse Pero está claro Que hay Un montón De mercado laboral ¿Cómo es el perfil De esos profesionales Que se están buscando Que se piensan A futuro también? Bueno Lo que estamos viendo Desde Quizá Nuestro sector Que es lo que Lo que más Regresando En el mejor De los casos Siguiéndolo En cinco O seis años Hablando De una ingeniería Llega Con conocimientos Que a veces Terminan quedando Un tanto viejos Un tanto antiguos Y yo creo Que estamos En un tiempo En donde eso Lo estamos replanteando Lo estamos repensando Obviamente Mover estructuras Vinculadas A la formación Y a la educación Que tiene muchos años Encima No es un proceso Sencillo No es un proceso Simple Pero creo Que el ámbito Académico Universitario Viene replanteándoselo Con más fuerza Los claros ejemplos Son las formaciones Del estilo Diplomatura Tecnicaturas Que obviamente Los tiempos Se acortan Pero el acortar Tiempos También tiene que ir Acompañado Con que el contenido Que tienen Esas formaciones Sea lo suficientemente Sólido Para que alguien Que egresa De una Una carrera Que obviamente Se achica A dos años y medio Tres años Una diplomatura Hablamos de doscientas horas Para poder acreditar Como tal Tenga los Los conocimientos Suficientes Como para que uno Pueda decir Bueno El que se recibe De esta formación Realmente tiene Las habilidades Y las herramientas Para poder desempeñarse En eso Y la realidad Es que Para lo que es Tecnología Y ciencia Empezaron a surgir Muchas formaciones Que están un poco Más alineadas A lo que venimos diciendo Hace bastante tiempo Nosotros Que tiene que ver Con la velocidad Productiva Y la velocidad educativa Que esas dos velocidades Estén lo más alineadas Posible Porque si no Termina sucediendo Que a veces El sector empresario Tiene gran necesidad De incorporar perfiles Y no los termina obteniendo Porque es muy difícil Obtener egresados Vienen muy despasados Vienen de hace mucho tiempo Son dos carreras O dos caminos Que van por Por elecciones distintas Digo en el tiempo Y en esa cuestión De la formación Me parece importante Esto que planteas De los tiempos Que necesita Digamos El entorno Como formación Pero también El tiempo Que lleva a formar Alguien En una determinada disciplina ¿No? Sí Vienen de Perdón Solamente Una cosa pequeña Vienen desfasados Pero también es importante Analizar El por qué También vienen desfasados ¿No? Y por qué tenemos Pocos egresados Porque también Tenemos pocos ingresantes Entonces Lo que nos tenemos Que empezar a replantear Es ¿Tenemos pocos egresados? ¿Por qué hay pocos ingresantes? ¿Por qué tenemos Pocos ingresantes? Bueno, entonces Lo que nos hace Es retrotraernos A los niveles Primarios Y secundarios Y ver qué está sucediendo ahí Porque probablemente Si nosotros Aprovechando las habilidades Nativas digitales Que tienen ya los Los jóvenes Muy jóvenes Probablemente niños y niñas Que ya vienen con habilidades Digitales naturales Incorporadas Bueno Tratar de aprovechar Justamente eso Que ya traen Desde la cuna Desde la propia panza De su madre Y tratar de Potenciarlo ¿No? Y ese potenciar Tiene que ver con Mostrar las posibilidades Que tiene la ciencia Y la tecnología Desde los niveles iniciales Y eso me parece Que es un replanteo Interesante Y un debate Interesante Que nos lo tenemos Que dar en estos tiempos Hay que revitalizar Y resignificar Las escuelas técnicas ¿No? Y también hacer lugares Las mujeres En general Han tenido poco acceso A las escuelas técnicas Rosario tenía Muchas escuelas técnicas Hoy quedan algunas Está la universidad Tecnológica también Aporta muchísimo Pero me parece Volvemos al punto Que como comunicadores Siempre nos interesa Se comunica poco De lo que hay en oferta ¿No? La universidad promueve Doscientos cincuenta y seis Actividades En la UNR ¿No? Y todos los años Hace una Una feria Una feria Este año se hizo En el Ecus En el En los galpones de la juventud No, en los galpones de la juventud Bueno Pero también hay que estimular Cuando los chicos Están en la primaria Ir mostrándole Cartelería Flyer Folletería No sé Tenemos tanta forma De comunicar Para que vean Que hay alternativas A las escuelas técnicas De corrido Me acuerdo Que tenía un nombre Ese plan Bueno Fue un plan Negativo Para la educación ¿No? Se volvió otra vez Al sistema primaria Secundaria Pero me parece Que quedó todavía Por revitalizar El tema De las escuelas técnicas Me parece que Me parece que Un punto Es uno de los tantos Hay varias patas Que habría que pensar Pero las escuelas técnicas Aportaban una formación importante Me quedé con algo Que decías Sobre las distintas velocidades ¿No? La ciencia Y la tecnología Han hecho desarrollos Muy importantes En los últimos 20 años Las comunicaciones Son unas de ellas ¿No? Uno puede hoy Comunicarse Rápidamente Después si la comunicación Tiene calidad Lo discutimos En otro momento Pero hay una herramienta Que te permite comunicarte Después el contenido De esa comunicación Es un tema A evaluar Me parece que hay que Trabajar Y potenciar Eso Ahora La vacuna De contra el coronavirus Que hay varias Que nosotros tenemos En la Argentina Se desarrolló En un tiempo rápido La de la Poliomielitis Llegó más tiempo La de la fiebre amarilla Llevó 10 años Creo Algo ha cambiado En el desarrollo Científico y tecnológico Que permite Hacer una vacuna En menos de un año ¿No? Eso también Es para evaluar Que ahora Los tiempos son distintos No hay Un tiempo necesario De 20 años Para saber Si algo da resultado Me parece que también Podríamos sumar Otra cosa Que creo que sucedió Que es el tema Del que el conocimiento Sea colaborativo Se compartieron esos saberes A nivel internacional A nivel mundial Digo Para poder Digo Para poder potenciar Un proyecto No es que Si un laboratorio Estaba trabajando esto Se quedaban Bueno Hay como una idea Mucho más ¿Vos vas a decir Que hay una forma De integración De los países? Sí Me parece que Me parece Sí Hay intereses Por supuesto No vamos a ser inocentes Hay intereses Los laboratorios Tienen interés Económicos De hecho Son los que más dinero Han ganado Y son los grandes Triunfadores económicos Esos que las generaciones Las han hecho Los estados Porque en Estados Unidos El dinero para Pfizer Y para Moderna Lo puso el estado Bien No vamos a dejar eso de lado Pero creo que hay una idea También en la comunidad científica De mayor colaboración Y de mayor circulación De la información Me quiero volver a Rosario Me quiero volver a un joven profesional En la ciudad de Rosario Que tiene ganas de sumarse a esto De que está ahí como deseoso Ustedes tienen espacios de formación Hay estas competencias también Que pretenden integrar A la gente más joven ¿Por dónde arrancamos? Alguien que puede estar viendo el programa Y dice Me quiero meter Eso Eso que están contando Quiero hacer yo Está bueno A ver El polo tiene Bueno obviamente Su web Donde se publica Y sus redes sociales Donde se publica Todo lo que se viene trabajando Todo lo que se viene haciendo En concreto El eje vinculado a formación Y una formación Que nosotros Tratamos de llamar La formación productiva Es decir Una formación Que además de capacitarnos Nos permite una posterior Y rápida inserción laboral Son muchas de las acciones Que nos convocan En este año Y el siguiente Dentro de la gestión actual Del pueblo tecnológico Rosario Para quien quiere Iniciarse en el proceso Diría que lo primero Es averiguar Cuáles son las instancias De formación Que existen Si alguien Tiene intenciones De descubrir Si realmente Le gusta El mundo digital Hay formaciones Que no tienen que ver Con una ingeniería O una licenciatura Sino que tienen que ver Con formaciones Por ahí Más cortas Más introductorias Como para ver Si efectivamente Se despierta El interés Y si a uno Le gustaría Profundizar Eventualmente Y luego Si las universidades De la ciudad Las universidades públicas Las universidades privadas Tienen formaciones Tienen formaciones De gran calidad Relativas a lo que tiene que ver Con tecnología Con programación Con informática Algunas están más orientadas A algo puntual Y de nicho Otras son más abarcativas Y generales Pero ya ahí depende De la necesidad Que tenga cada uno Nosotros dentro del polo Tenemos un centro De formación Que tiene formaciones Cortas En el tiempo Y puntuales Específicas De distintos lenguajes De programación De distintas tendencias Tecnológicas A nivel mundial Como para justamente Introducir A quien se quiera Meter en el mundo De la tecnología Y acompañarlo En ese proceso Luego El que quiera Pueda profundizar Ya sobre Sobre transformación Mencionamos Diez No sé si diez O siete O ocho Profesiones Que sean las que Ustedes están requiriendo Podríamos que Hay un top five Hay algunas que son Las que están más arriba De todo Sí La verdad que Tienen perfiles Vinculados a la programación En sus diferentes Lenguajes de programación Es como el perfil Más buscado Y requerido Todos queremos tener Un amigo programador El que soluciona Los problemas La verdad que Es un poco así Con lo cual El programador Está muy demandado Pero me parece Que tiene una explicación Muy lógica No solamente Las empresas De base tecnológica Requieren este tipo De perfiles Sino Empresas De todas las industrias Hoy un banco Requiere perfiles Vinculados al mundo digital Una empresa aseguradora Requiere perfiles Para el mundo digital El gobierno Cualquier ámbito Que pensemos Tiene su área De sistemas Más o menos Desarrollada O más o menos Core De su negocio Pero bueno Creo que tiene Esa explicación Y por eso El boom De este perfil Pero después Existen otros Que tienen que ver Ya más con la gestión De equipos Obviamente Este tipo De proyectos digitales Tienen una Una situación A atender Que es que Son equipos Que tratan De manejar Metodologías Que se conocen Como metodologías Ágiles Y para eso Hay que tener Perfiles Capacitados En este tipo De metodologías Y seguimiento Y gestión De proyectos Después Todo lo que tiene Que ver Con el mundo De la inteligencia Artificial Es otra beta Que se viene Profundizando Y creciendo Muchísimo Recientemente Con UNR Y el Polo Creamos una Tecnicatura En inteligencia Artificial Y se anotaron 900 personas Estamos hablando De un número Súper enorme Y que hay que Tratar de gestionarlo Pero que marca Claramente Que hay un interés Hay una necesidad Y que el mundo Obviamente Está virando Hacia el uso De esta tecnología Después Todo lo que tiene Que ver Ya más Con el mundo De la robótica Que también Es un desprendimiento De la inteligencia Artificial Todo lo que tiene Que ver Con el mundo De la impresión 3D Tratando de encontrar Nuevos materiales Para la construcción Y para El prototipado De artefactos Así que Hay Varias Tendencias Pero diría Que si tenemos Que marcar El uno El programador Es el perfil Buscado ¿Cómo se relacionan Con las cámaras Con las empresas Con las asociaciones Relacionadas Con las empresas Con el propio gobierno Nacional Provincial Municipal Hay vínculos Hay articulación Con ellos Bueno En el caso Del polo El polo Tiene El sector Privado Representado Por sus empresas El sector Público Representado Por el municipio Y la provincia Que forman Parte de la Comisión Directiva Del polo Y el sector Educativo Que está Representado Por UNR Y UTN Después El polo Tecnológico Como tal Tiene vinculación Y articulación Diría que Con prácticamente Todas las cámaras Que son Iguales En cuanto A nuestro Expertise Cámaras De software Cámara Empresas De servicios Informáticos A nivel Nacional Los polos Que están En cada Una De las Provincias De Santa Fe También Tenemos Vinculación Con otras Universidades Públicos Y privadas Tenemos También Relación Por nombrar Un caso Con Universidad Austral Generamos Hace poco Una Tecnicatura En Programación Que fue Una De las Primeras En el País También Vinculados A generar Este perfil Que tanto Se necesita Después Tenemos Vinculación Obviamente Con Gobierno Para digitalizar Algunos Proyectos Que ellos Tienen Acompañamos A nivel Municipal Provincial Y Nacional Algunas Iniciativas En el Caso De Rosario Hicimos La Digitalización Del Consejo Deliberante Para todo Lo que Tiene Que ver Con La Votación Electrónica En el Caso Del Aeropuerto De Rosario También Generamos Un Vínculo Y Un Marco De Colaboración Para Digitalizar Con Algunos Proyectos Distintas Instancias Que Necesitaban Dentro Del Aeropuerto Con El Enapro Estamos En un Proceso Parecido Con Lo cual Tenemos Diría Que Vinculación Con La Gran Mayoría De Las Instituciones Intermedias Y Después Dentro Del Sector Privado Obviamente Las Empresas Que son De Base Tecnológica Pueden Asociarse Al Polo Y Desde ahí Hay Una serie De Servicios Y De Vinculaciones Y Articulaciones Que Obtienen Por Ser Socias Del Del Propio Polo Tecnológico Este Es un Tema Importante Para el Que está Viendo El Programa La Posibilidad De Asociarse Está Presente Ese link Y esa Posibilidad En la Web Así Que El Que Tenga Interés También Está Esa Posibilidad Y Es Una Una Forma También De Acercarse Importante Vamos A Poner En El Graph La Página del Polo Para Nosotros Es Importante Porque Sostenemos Que El Ecosistema De Ciencia Y Tecnología Es Importante Que Esté En Continuo Diálogo Entonces El Hecho De Ser Socios En Este Caso De Un Polo Que Puede Nuclear Hoy Diría Que A la Representatividad De Lo Que Llamamos Nosotros La Coopetencia En Algunos Casos Cooperar Y En Otros Casos Competir Por Proyectos De Similares Características Pero Que Se Da Dentro De Lo Que Es La Comunidad Científico Tecnológica Este Tipo De Trabajo Articulado Para Algunos Proyectos Y A veces Siendo Competidores Para Otros Proyectos Pero Que La Realidad Es Que Es Un Mercado Tan Grande Rosario Un Polo Fuerte Que Pueda Atender Todos Esos Proyectos No Vamos A Dar Abasto Para Poder Atender Los Entonces La Última Así No Los Extendemos Mucho Más Porque Da Para Que Seguir Charlando Toda La Tarde Tenemos Acá Frente Rosario El Problema Con Los Humedales De La Instalación De Algunas Torres Que Se Están Haciendo Con Cámaras Especiales Para Obviamente Desde El Lado Más Digital Y Tecnológico Quizá Más Con Lo Que Tiene Que Ver Con Algún Hardware Específico Para Control Para Supervisión Para Tratar De Tener Alguna Visibilidad En Tiempo Real De Lo Que Va Sucediendo Bueno Implementaciones Y Posibles Proyectos Hay Muchos Desde El Polo Nosotros Lo Que Pretendemos Dentro De Unos Ejes Es Que Sea Un Polo De Puertas Abiertas Que El Polo Al Ser De La Ciudad Encuentre Soluciones Tecnológicas Y Digitales Que Puedan Surgir De Acá Entonces Estamos Totalmente Predispuestos Y A Disposición Para Colaborar Con Cualquier Proyecto En Algunos Podremos Colaborar Más En Otros Menos Pero La Predisposición Siempre Hay Polos Similares En Otras Regiones Porque Siempre Se Habla De Dividir El País En Regiones Porque Argentina Es Muy Grande Muy Extensa Requiere También De Aportes Tecnológicos En Otros Lugares Pero Ya Cuando Tenés Que Venir De Salta Rosario O El Litoral O El Sur Se Complica Si Hay Otros Polos Hay Otras Cámaras Se Nuclean En Lo Que Es La Red Federal Todo El País Tiene Justamente Esta Red Federal De Polos Y Cámara Es Que Hay Una Vinculación Y Una Aglomeración En Lo Que Es La Cámara De Empresas De Servicios De Informática De Software Y Servicios Informáticos Que Es La CESI Que Justamente Nuclea A Nivel Nacional A Todos Los Polos Y Cámaras Y Hay Un Diálogo Continuo Frecuente Las Poco Ese Mote De Uno De Los Más Antiguos Tratar De Apoyar Y Colaborar Con Que Paguen Por Las Canas Dos Cosas Ignacio Desde Mi Parte Para Cerrar Por Un Lado Cómo Ha Sido El Año Estos Este Tiempo De Pandemia Hay Muchos Sectores Que Han Sufrido Muchísimo Y Que Han Tengo Que Es La Otra Versión El Sector Tecnológico Y Me Viva En El Polo En Ese Espacio En Esa Pequeña Ciudad Donde Pasa Tantas Cosas Porque Estábamos Hablando De Distintas Empresas De Actividades De Gestión De Cursos Bueno Ahí Tenemos Que Marcar Dos Cosas Una Es Que El Polo Y Las Empresas Del Polo Han Tenido La Suerte De Que Nunca Frenaron De Trabajar Siempre Tuvieron La Posibilidad De Continuar Su Trabajo Obviamente Cambió Su Modalidad En El Confinamiento Estricto Hubo Un Trabajo Netamente Home Office Y No Hubo Presencia En Las Oficinas Salvo Casos Extremos Y Que Se Podían Realizar Porque Eran Personal Esencial Para No Sé Mantenimiento Remoto De Un Retorno A Las Oficinas De Las Empresas Pero Estamos Y Entendemos De Que Hay Una Modalidad Un Tanto Más Mixta Más Híbrida Hoy En Día Donde Por Ahí Ese Horario De Lunes A Viernes De 9 A 18 Ya No Es Tal Ya Empezamos A Cambiar Un Poco Esa Modalidad Encontramos Que Hay Un Trabajo De Algunos Trabajando Desde Su Otros Haciéndolo Directamente Desde Videoconferencias Y Haciendo Trabajo Más Remoto Pero Bueno Pensamos Que Es Un Poco El Proceso Gradual Por Ahí Lo Que Hizo La Pandemia Fue Ponernos En Una Situación Contra La Espada Y La Pared Y Lo Tuvimos Que Hacer Sí O Sí Pero Era Algo Que Ya Se Venía Dando Esta Industria Tuvo Esto De Que No Fue Un Gran Impacto Para Otras Entendemos Que Sí Que Tuvieron Que Cambiar Su Modalidad Drásticamente Para Lo Que Es La Tecnología Y La Industria Del Conocimiento Era Una Modalidad Que Ya Estábamos Medianamente Acostumbrados A Trabajar De Esta Manera Entonces Nos Fue Un Impacto Muy Grande Y También Se Se Masificó Bastante La Necesidad De Digitalizar Negocios Y Digitalizar Que Tiene Un Crecimiento Sostenido Que Se Mantiene A lo Largo De Los Años Que Viene Generando Incremento En Los Puestos De Trabajo Que Tiene Y En Los Puestos De Trabajo Vacantes Con Lo Cuál Tenemos que Trabajar Para Que Esos Puestos Ya No Estén Vacantes Y Se Puedan Completar Pero que Bueno Tenemos Que Ir Tratando De Acompañar Un Poco Lo Pensaba Mientras Él Hablaba Haciendo Este Raconto En El INVAP En ARSAT En Tantas Empresas De Tecnología En Tantos Desarrollos Hace Poco En Una Nota Con Víctor Sarmiento Y Con Roberto Lensi Con El Ministro En Costamaño Le Decía Entre Un Kilo De Soja Y Un Kilo De Satélite Habría Que Sopezar Que Nos Conviene Más Hacer Sin Destruir El Ecosistema Bueno De mi Parte Muchas Gracias Podríamos Seguro Volvemos A charlar En Otra Oportunidad Es Muy Amable Siempre Nos Gusta Reconocer Y Dar Difusión A Lo Que Sucede En La Ciudad Pero Este Es Un Espacio Muy Importante Que Viene Trabajando Esto Que Él Decía Somos De La Cámara Al Polo Y Hacer Un Un Relevamiento Y Charlar Ahí Moviéndonos Con Las Cámaras A Mí Me Gusta Pasa Que A veces No Somos Muchos En El Equipo Y Entonces Pero Un Día Lo Decidimos Con Hernán Si Vamos Y Caminamos Un Poco Por El Polo Y Lo Mostramos También En Detrás De Cámaras ¿Les Parece ? Si Como Van Van Ser Súper Bienvenidos Y Al Contrario El Agradecido Soy Yo Por El Espacio Por La Discusión Para Nosotros En Serio Es Muy Importante Que Que La Ciudad Sepa Que Hay Un Polo Tecnológico Que Es De Todos Los Rosarinos Y Las Rosarinas Así Que Cuanto Más Se Conozca Más Se Pueda Usar Y Nosotros Cada vez Más Contento Que Eso Pase Muchas Hablando Con Los Referentes Locales Si Si Hay Mucho Para Para Hacer Tenemos Posiblemente Algo En Las Vacaciones Hagamos No Mucho Pero Algo Vamos A Hacer Me Estoy Informando Nos Reencontramos La Semana Que Viene Chalamos Con Ignacio Sancio Vic Presidente Del Polo Tecnológico Rosario Hasta La Semana Que Viene Nos Reencontramos La Semana Próxima Gracias Próxima 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 Próxima